¡Sean todos bienvenidos a Letijad Estadios, hogar del Manchester City, donde 55.000 personas quieren ver fútbol! Les recuerdo, por cierto, que es el tercer mayor estadio de la Premier. En el partido que juega el Manchester City, que se verá las caras con el Manderes. La delantera del Manchester City y la delantera más goleadora del campeonato. Hasta ahora es uno de los equipos que más ganas tengo de ver cuando juega, te lo digo en serio, Manolo. Ahí tienen a los jugadores que van a salir por el Manchester City. Y aquí podemos ver la formación de este equipo con un 4-3-3, el de toda la vida. Una táctica equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy descubiertos, Manolo. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Que vengan los geobacos para intentar desarmar esta táctica defensiva del 5-2-3. El 5-2-3 es un sistema pensado para defender y jugar a la contra. A mí no me parece que quiere arriesgar mucho. El título de liga que ganó el City en el 2014 en este estadio fue clave. Solo perdieron un partido en toda la temporada. Y además tocaron victorias de escándalo contra algunos de los grandes como un 6-3 al Arsenal, un 4-1 al United y un 6-0 al Newcastle. El árbitro señala al final de la primera parte con un marcador de 2-1. Seguro que el resultado tras la primera mitad no sorprende a nadie. Y es que creo que el equipo de casa gana y además gana bien. Ellos siguen a lo suyo, Manolo, marcando goles. Y creo que no quieren cambiar el estilo para el segundo tiempo. El árbitro pinta al final y ya lo saben, el City ha ganado. Está terminado Paco y hay un vencedor, yo creo que justo. Sin duda, Manolo, han jugado mejor todo el partido. Y la victoria se la lleva el Manchester City, que ha hecho méritos para ello gracias a un espectacular juego ofensivo. Siguen apoyándose en el ataque, les ha salido bien y otros tres puntitos a la bucha, Manolo. El colegiado lo ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor. Gol, 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 gol. Y llega el primer gol del partido, Paco. Yo creo que se veía venir. Están controlando el juego sin problema. Vaya gil y córner. Bernardo dispara al curagüero. Qué lástima de tiro, porque han sacado de esquina muy bien. Se veía que era una jugada ensayada, González. Pues se debió perder el entrenamiento ese día. Agüero. Chuta Agüero. Gol del Cuncito Agüero. Madre mía. Excelente pasa el espacio. Gran balón en profundidad. Gol, 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 gol. Gol, han vuelto a marcar. Ha estado listo abriendo a la banda. Cunagüero con el balón. Chuta a puerta. Y se va muy desviado. Horrible definición. ¡Gracias! 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 Gracias.